La DGT apuesta por una vuelta al cole segura vialmente hablando y por ello anima a padres, niños y profes a colaborar de una manera activa en que así sea. También quiere que todos tengan en cuenta que los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público no sólo alivian el tráfico, sino que son beneficiosos para la salud, mejoran el rendimiento escolar y promueven las relaciones sociales. La Dirección General de Tráfico quiere reducir así la presencia del vehículo a motor y recuperar el espacio público para los peatones, mejorando la seguridad. En cualquier caso, sea cual sea el medio de transporte elegido, es fundamental hacerlo siempre respetando las normas básicas de seguridad vial. Si vamos a pie, hay que cruzar por las zonas habilitadas, esperando a que los coches se hayan detenido completamente y mirando antes de cruzar. En bicicleta circularemos siempre con casco y con elementos reflectantes para ser vistos, señalizando las maniobras y respetando al resto de usuarios. En autobús escolar nos pondremos siempre el cinturón de seguridad, ya que su uso reduce las lesiones mortales en un 90%, en caso de choque frontal o de vuelco. Es importante prestar atención al subir y bajar del vehículo, ya que 9 de cada 10 accidentes en transporte escolar tienen lugar en ese momento. En coche, además de circular siempre con el sistema de retención infantil adecuado al peso y altura del niño, se respetarán las normas de tráfico y se aparcará de manera adecuada para no molestar al resto de usuarios de la vía. Si escogemos la moto como transporte, debes saber que como pasajeros podrán circular los menores a partir de los 12 años o de los 7 si van con padres o tutores, siempre con casco y con mochila anclada en un transportín o el portaequipajes para no desestabilizar.